Gerrard que se quede por ahí, está también por supuesto Xavi Alonso, en chuta. Uff, son los tres muy buenos, vamos a ver. ¡A base, base, base al Gerrard! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Steve Gerrard, fantástico! ¡La puso en la escuadra, se estiró Stuart Taylor, pero imposible de alcanzar ese balón! ¡Lo celebra Gerrard con los seguidores del Liverpool! Así es el fútbol, lo ha puesto, lo ha puesto, maravilloso. Observen otra vez la repetición, sube, sube, sube y baja, la llega a tocar Taylor. ¡Fantástica la transformación de Steve Gerrard, increíble! ¡Qué golazo la guinda para este primer partido de la Premier en Televisión Española! ¡Steve Gerrard, con dónde lo ha puesto! ¡Es que viene de arriba, eh! Impresionante el golazo, impresionante la celebración. La agrada la gente que se vuelve loca ahí en esa esquina de Liverpool. Y vamos a ver, porque faltan casi tres minutos todavía. Es increíble, es increíble, es impresionante. No es que ha sido perfecto, es que no hay otra palabra para definirlo. Lo ha puesto... Por la misma escuadra, pero viniendo de arriba, porque llega a tocar a Taylor, eh. Llega a tocar, beguín.